¿Cómo contribuyen concretamente las empresas a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible decididos por las Naciones Unidas en 2015 para el periodo 2015-2030? Ante todo, creo que es importante entender que los ODS son un marco de referencia sumamente importante para mostrar la relación entre las empresas, la sociedad y el bien común. Voy a explicarlo. Hoy en día el mundo de los negocios se ha visto sumamente afectado por la crisis de 2008-2009 que afectó a todo el mundo económico y mucho más incluso del mundo financiero y planteó interrogantes sobre su legitimidad. El resultado fue una idea sumamente importante que es ninguna actividad económica puede proseguir si no responde a las expectativas de su tiempo. ¿Y cuáles son estas expectativas? Ahí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Según los estudios realizados especialmente por BETC, que es una importante agencia de comunicación entre los ciudadanos consumidores de 28 países, la mayor parte de estos ciudadanos consumidores nos dice ahora que al elegir una marca o elegir un producto o un servicio, esta opción está cada vez más condicionada por el desempeño social, medioambiental y la ética de la empresa. Esto significa que si las empresas quieren seguir trabajando, deben ser capaces de satisfacer estas demandas no solo en materia de responsabilidad o de responsabilidad social y medioambiental, sino también respondiendo a las expectativas sobre los nuevos servicios y productos que busca la población. Economía circular, economía compartida, acceso de todos a los servicios fundamentales. Estos son elementos claves de la opinión pública en relación con las empresas. Además, el mundo de las finanzas no se equivoca. Se ha producido un acontecimiento muy interesante a principios de 2018. El presidente del fondo de inversión más grande del mundo que se llama BlackRock, BlackRock es un enorme fondo de inversión que debe tener cerca del 5% del CAC 40 en su cartera y escribió al director general, a los directores generales diciendo señores, tener resultados económicos y financieros muy bien, pero ninguna empresa puede sobrevivir si no demuestra su propia contribución a la sociedad. Es en este contexto sumamente novedoso donde se plantea el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, el tema de la relación entre la empresa y la sociedad y la capacidad de la empresa a responder al bien común, tal como ha sido definido por la comunidad internacional que representa a las Naciones Unidas, de cara a la comunidad humana. Dicho lo cual, ¿cómo funcionan las empresas y cómo puede funcionar? Primero, no todas las empresas tienen el mismo nivel de madurez. Entre nosotros está lo que se llama el efecto palanca o el efecto sello, es decir, tomamos los 17 criptogramos de los ODS y digo, yo estoy en el ODS 1 al ODS 17 y cumplo todos mis objetivos en materia de contribución a los ODS, o bien utilizas los ODS, es decir, no solo los 17 objetivos, sino los 169 objetivos mucho más precisos o metas para ser palancas para el desarrollo y un mejor desempeño social y ambiental de la empresa. Este es el reto fundamental, el tema de la palanca. En una empresa como Veolia, ¿cómo se produce todo esto? Ante todo, Veolia naturalmente estaba involucrada en la problemática de los ODS, primero porque es una empresa que está en la encrucijada del acceso a los servicios fundamentales y a los servicios medioambientales, ya que gestiona y contribuye al acceso al agua, al saneamiento, a los servicios de recolección y procesamiento de residuos domésticos, al acceso a la energía para todos. En suma, estas por definición son actividades que están en los ODS, pero también es una empresa vinculada territorialmente, ya que su reto es satisfacer las necesidades de los territorios, gestionar los servicios locales para los clientes locales. Veolia fue uno de los principales actores del primer programa de las Naciones Unidas que se conocía como Objetivos del Desarrollo del Milenio en el periodo 2000-2015, que supuestamente debía erradicar la pobreza o al menos reducirla de forma significativa. Evidentemente, Veolia se interesaba en lo que respectaba en los ODS a su propia actividad, es decir, el acceso al agua y al saneamiento. Pero por una parte, realizó un sistema de informes sobre su propia contribución al acceso a los servicios de agua y saneamiento, lo que significa que en el periodo 2000-2015, que era el calendario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puede decir, afirmar y demostrar, ya que todo esto ha sido convalidado por un organismo independiente, puede decir que ha contribuido al acceso al agua de 7 millones y medio de personas y al saneamiento para 3 millones y medio de personas. Y al mismo tiempo, teníamos que saber y entender que los Objetivos del Desarrollo Sostenible no eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, era la fusión a la vez de los Objetivos de Lucha contra la Pobreza y, por lo tanto, de la Agenda de Desarrollo, como decimos en los organismos oficiales, y de la Agenda Medio Ambiental, tal como fue creada en la Cumbre de Río en 1992 y que se recordó en la Cumbre de Río de 2012, ya que ahí es donde se crearon los principios fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para Veolia, Veolia tenía ya sus compromisos, incluso antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tres compromisos con el planeta, tres con los territorios, tres con los empleados. Entre estos compromisos había uno que habíamos dejado intencionalmente abierto hasta que se identificaran claramente los objetivos, metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando se dieron a conocer, en septiembre de 2015, estudiamos el modo en que podíamos contribuir en tres niveles. Primero, a través de nuestra actividad tradicional, desde luego el Objetivo 6, que es la gestión del agua y el saneamiento para todos. Naturalmente nos encontramos con el Objetivo 7, que es una electricidad sostenible, renovable y barata y obviamente también nos reconocimos en el Objetivo 11, que se refiere a Ciudad Sostenible, en la que somos participantes porque tiene un objetivo de recopilación y procesamiento de los residuos. Lo segundo que hicimos fue reflexionar cómo, a través de nuestra estrategia de futuro, nuestro polo de crecimiento, contribuiríamos cada vez más a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esto tuvimos dos objetivos fundamentales. Uno, sobre la innovación, porque somos una empresa innovadora, o más precisamente, para satisfacer las necesidades del planeta en materia de servicios fundamentales, utilizar cada vez menos recursos, y este es un problema fundamental de los ODS, y para eso hay que ser innovadores. Y por último, el consumo sostenible, ya que Veolia se compromete cada vez más en una economía circular, que representa hoy entre 17 y 18 de su volumen de negocios, y lo que forma parte de uno de los nueve compromisos de Veolia con el desarrollo sostenible. Por tanto, hemos tenido en cuenta estos dos objetivos. Así que teníamos cinco objetivos que nos concernían directamente. Luego, preguntamos a todos los grupos de interés e interesados exteriores al grupo, cómo nos veían en relación con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pusieron el énfasis en el tema de la innovación, tema que ha vuelto como uno de los principales objetivos de Veolia, y sin duda al nivel más alto que nosotros mismos queríamos poner. Finalmente, el Objetivo de Cooperación, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que no tiene metas, pero que condiciona a todos los demás, porque el espíritu de los ODS no es que se apropia estos objetivos a través de una persona o actor, sino que todos los actores, el Estado, las comunidades, las asociaciones, las ONG y las empresas, deben conjuntamente buscar las mejores soluciones para responder a los desafíos medioambientales y sociales del planeta. Así deben considerarse los ODS dentro de la compañía. Es así que nos sentimos hoy más fuertes, el mundo de la empresa está cambiando, el mundo de la empresa está entendiendo que siendo socialmente eficiente, medioambientalmente eficiente y teniendo en cuenta las necesidades del planeta y de la población, la empresa será más legítima, podrá crear valor, y el tema futuro será cómo compartir este valor entre todos los actores.